¿Cómo lo habéis hecho? ¿Por la tabla o qué? ¿De ti te dan esto? ¿Tú qué haces? Primero pongo dobleza, M es igual a 2, y si es decreciente o creciente, y luego N es igual a menos 3, y pongo la misma pasa por el punto, y después vamos a la tabla de valores, y luego la dibuja. Entonces, ¿a qué tú me has dicho cómo es? El I es igual a... I igual a... El G me ha hecho poner dos flechas y pone... M es igual a... Pero dime esto, lo primero. Tira el cíclo, a favor. ¿Cómo es? ¿Qué haría más enseñado? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿La M? ¿Cuál es? ¿Y la N? ¿Qué más te pide? Que hagas la tabla, ¿no? Esta es creciente, porque M es positiva, ¿y qué más? Y pasa por el punto 0-4, ¿vale? ¿Cómo? A estudiar, a estudiar, no vienes aquí a hablar, vienes a estudiar, ¿vale? Y tengo todo el derecho a decirte que te calles, porque estás molestando. ¿Qué hay gente para estudiar? Venga. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué números pone en la tabla de valores? 1 y menos 1. Muy mal. En este, conviene poner... Menos 3 y 3, ¿vale? ¿Por qué? Te queda más fácil. Mira cómo tienes que hacer esto. Aquí tienes que hacer 2 tercios por menos 3. Esto sería... Yo he puesto menos 3, ¿para qué? Porque 3 entre 3 es 1. Te queda menos 1 por 2, menos 2, menos 4, menos 6. ¿Vale? Y aquí 3 cuartos lo mismo. ¿Vale? Y ahora hay que hacer dibujo, ¿no? A ver cómo te dice tu profe lo de las fracciones mañana, ¿vale? Y me lo cuenta. Porque igual te dice, no, eso no vale, lo tienes que hacer en fracciones. Lo hacemos con fracciones. Me da igual. Ahí me sale una cosa así. ¿Vale? Tiene más claro, ¿no? Tiene más claro. Tiene más claro. Tiene más claro.